Nuestros Santos, San Sebastián Mártir, Festividad 20 de Enero San Sebastián Nació en Naborna, entonces parte del Imperio Romano, actualmente Francia, en el año 255, pero se educó en Milán. Cumplía con la disciplina militar, pero no participaba en los sacrificios, paganos por considerarlos idolatría. Como cristiano ejercitaba, era apostolado entre sus compañeros, visitado y alentado a otros cristianos encarcelados por causa de su religión. Acabó por ser descubierto y denunciado al emperador Maximiliano, gobernante del Imperio Condioclesiano. quien lo obligó a escoger entre su condición militar y su fe religiosa. Sebastián eligió seguir siendo cristiano. Decepcionando al emperador, lo amenazó de muerte, pero Sebastián se mantuvo firme en su fe. Enfurecido, lo condenó a morir. Los soldados del emperador lo llevaron al estadio, lo desnudaron, lo ataron a un poste y lanzaron sobre él una lluvia de flechas, dándole por muerto. Sin embargo, sus amigos se acercaron y al verlo todavía con vida, lo llevaron a casa de una noble cristiana romana, llamada Irene, esposa de Cattulo, que lo mantuvo escondido y le curó las heridas, hasta que quedó restablecido. Sus amigos le aconsejaron que se ausentara de Roma, pero Sebastián se negó rotundamente. Se presentó ante el emperador desconcertado, ya que le daba por muerto, y le reprochó energicamente su conducta por perseguir a los cristianos. Maximiliano mandó a que lo azotaran hasta morir, y los soldados cumplieron esta vez la misión sin errores, tirando su cuerpo en un lodazal. Los cristianos lo recogieron y lo enterraron en la vía Apía, en la célebre catacumba que lleva el nombre de San Sebastián. Murió en el año 288. San Sebastián Mártir ruega por nosotros.